En días pasados, la líder del mercado Ricardo Flores Magón, Noemí Pérez de Ciano, denunció que está en pésimas condiciones la boca de tormenta que está a la altura de dicho mercado y que esto ocasionaba inundaciones. Ante esto, la regidora de servicios básicos, Aurora Alonso Bravo, señaló que próximamente van a reparar las alcantarillas. Platiqué con ella, platiqué con la señora Noemí, sí la he estado atendiendo por teléfono, en esa ocasión que ella fue a buscarme, andaba yo por una reunión, ya está reportada su alcantarilla, no sé por qué no se reparó en la primera parte de las alcantarillas que se repararon, pero ya está tomada en cuenta y estamos haciendo un segundo levantamiento para ver cuáles son las que se han vuelto a dañar o nuevas que tengamos y ya está la dirección de agua potable de alcantarillado en eso y ya hablé con ella personalmente, con Noemí, y ya la dirección de alcantarillado tiene la instrucción de que lo más pronto posible se consiga el material para reparar esa alcantarilla. Sin embargo, los locatarios tendrán que esperar un poco más hasta que se inicie la segunda vuelta y así reparen esas alcantarillas que están frente al mercado. Esto mismo ocurre con la boca de tormenta que está en dicho lugar por lo que comentó la concejal que ya tienen conocimiento y que los apoyan con el backdoor. Ese tramo lo tenemos también previsto, pero se le ha estado dando apoyo con el backdoor. Cada vez que viene alguna tormenta, se le envía el backdoor y frecuentemente se le está enviando el backdoor hasta dar con el problema que genera que esto inunde y entre hasta el mercado Flores Magón, pero le estamos apoyando con el backdoor. Y es que denunciaron los locatarios del mercado que en ocasiones tienen pérdidas considerables debido a que en la temporada de lluvias, el agua, además de inundar el tramo de la avenida 20 de noviembre, ingresa a los locales y sube de los 20 a los 30 centímetros. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.